14 sospechosos ingresaron a la tienda de la marca francesa de moda en el centro de Chicago, Estados Unidos. Los sujetos sustrajeron varios artículos y se dieron a la fuga en tres vehículos, todo ello en menos de un minuto. El guardia de seguridad de la tienda se peleó con algunos ladrones y, a pesar de que se encontraba armado, no efectuó ningún disparo. Diversos medios han manifestado que el saqueo es derivado de la absolución del caso Kyle Ridenhouse, el joven que mató a dos personas durante unas protestas en Kenosha, Wisconsin, en Estados Unidos. Hasta el momento, no se ha hecho ningún arresto y el caso continúa siendo investigado. Las autoridades estiman que se llevaron más de 100 mil dólares en bolsos.